¡Hola! ¿Qué tal amigos de Política Ficción? Mi nombre es Eina Rubén y esta es la videocolumna de esta semana. Vamos a hablar de un tema escabrozón, tenebroso, del culpable, de todos nuestros males, de la pobreza, de la desigualdad, de la impunidad, de las masacres, de la violencia, de que tu crush no te ame quizá. El neoliberalismo. De quizá lo debía decir como el neoliberalismo, como Mufasa. Sin embargo, pues no señores, no es el culpable de todo, tiene sus fallas y ahorita les voy a explicar muy brevemente de qué se trata. El neoliberalismo quiere decir, Estado, no te metas en mi asunto, en mis cosas, yo soy la economía. Entonces el Estado para los neoliberales no se debe meter en asuntos de la economía, debe dejar que los mercados se regulen solitos. Que no se metan, que hagan sus propias broncas el Estado y acá la economía. ¿Qué pasa? El neoliberalismo permite el libre mercado, permite la libre competencia, ha permitido los avances tecnológicos que nos permiten esta comunicación que hay hoy en día y ha permitido muchos desarrollos en muchos ámbitos. ¿Existe como tal el neoliberalismo puro? Yo creo que no. No creo que un Estado vea que la economía no está regulándose sola y no se meta. Sin embargo, no es malo por sí mismo. El malo no es el neoliberalismo. Los malos somos los seres humanos. La avaricia que nos hace decir, querer más, dinero más, dinero más. Y oye, pero me estoy muriendo de hambre, jefe. Ey, jefe, estoy bien jodido, trabajo 10 horas, hago 4 en el tráfico, me paga 3 mil pesos, ¿no? Eso no es el neoliberalismo. Eso es un jefe que no se preocupa por sus empleados que obviamente le están generando y le están dando de comer. Ese es el principal problema del neoliberalismo. No el modelo como tal. La libre competencia es sana y el libre comercio es sano. ¿Qué pasa? Nos permite a todos hacer lana. Si no existiera ese neoliberalismo, no podríamos tener una empresa tan fácilmente. No tenemos acceso a muchas cosas. No habría crecimiento. ¿Qué es lo que sucede en México? En México hace por ahí de los 70's nos metimos en broncas y le pedimos dinero prestado. Ey, fondo monetario, préstame lana. Te presto lana si aplicas el modelo neoliberal. Que es desestatizar empresas, no meterse en la economía, liberar el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Nos vino mucho petróleo con los señores López, López Portillo, antes con Echeverría. Y nos valió madre, ¿no? No seguimos las reglas. Pero vino el señor Salinas, dijo, no, pues sí vamos a ser neoliberales y a vender empresas. A vender empresas. Ahora, ¿qué sucedió? Pues fueron ricos. Entonces, ¿somos neoliberales realmente? No, señores. El principal problema de la crisis del 1994 fue por manejar el tipo de cambio, por tener ahí injerencia. Y tenemos ahí la gallina de los huevos de oro, que ahora ya ni de chocolate son, que era Pemex. Esto es una empresa estatal. Si fuéramos un estado 100% neoliberal, Pemex se hubiera vendido hace 40 años, hace 30 años. Entonces, no somos un estado neoliberal. Los engañan diciéndoles que México ha sido un país neoliberal. Y el neoliberalismo no es el villano de ninguna novela. Los seres humanos son los villanos en todas las novelas. ¿Qué pasa con el neoliberalismo finalmente? El neoliberalismo es un modelo perfectible. No es la panacea. Pueden ajustar al neoliberalismo y ponerle un nombre más bonito donde el estado sí tenga que intervenir. Porque al final de cuentas, en el largo plazo, cuando se regulen los mercados, si es que algún día se regulen, todos van a estar muertos. Eso lo decía el gran economista Keynes. ¿Qué va a pasar? Necesitamos un modelo donde el neoliberalismo esté regulado por el estado, pero sin que el estado sea corrupto. Ya ven que está complicado, entonces, un estado no corrupto, con competencia, con empresas, pero que si alguien se pasa de lanza acá, el estado diga, oye, no te pases de lanza. Salarios mínimos, prestaciones, todo esto, todos los derechos laborales tienen que existir y no tienen que permitir que los empresarios se pasen de listos. Pero tampoco tiene por qué tener empresas, tampoco tiene por qué el estado, no tiene por qué tener empresas, no tiene por qué meterse en otras cosas como el tipo de cambio y todo. Controlarlo superfluamente, quizá como se hace ahora con subastas, moviendo la lana, invirtiendo también. Sin embargo, son cosas que dan de la mano la economía y el estado. El neoliberalismo dice, sepárenlas, no se pueden separar. Y si creen que en México se ha aplicado el modelo neoliberal, estamos en un error. Se ha aplicado el modelo neoliberal para hacer ricos a los más ricos, seguirlo haciendo ricos y para que los gobiernos se sigan robando y se sigan metiendo toda la lana por la corrupción. El modelo no es el problema, son los gobernantes. Eso es todo, amigos. Espero haya quedado claro, conciso. Y les mando un fuerte abrazo. Ya saben, en el canal de YouTube, suscríbanse o denle like. Si lo están viendo en Facebook, esto es Política Ficción. También está la página de internetpoliticaficción.com Las redes sociales de un servidor es arroba einerrubén, por aquí anda. Y también arroba políticaficción en Twitter. Estamos para servirles, espero les guste y nos vemos pronto.